Hola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fer. ¿Bien? Bien, muy bien. Acá estamos, prestos a poder reflejar de alguna manera una situación que ya venimos reflejando a lo largo de la cuarentena, familias que están atravesando situaciones muy complejas y la contracara de eso, la cantidad de voluntarios, voluntarias, instituciones que están trabajando para dar respuesta a las necesidades. Algo que preocupa y mucho son las temperaturas. Ya estamos atravesando el invierno, Fer. El otoño podríamos decir que fue benévolo dentro de todo. Sí, o sea, uno, y en invierno quizás también se lo comparamos con otras épocas donde había heladas, pero con este frío y en un lugar precario, cualquier temperatura de menos de 10 grados la sufrí. Si estamos hablando, nos situamos en Caracol 2, por ahí. Caracol 2, que vendría a ser la zona del balneario Maldonado, al frente. Bueno, allí en Fortín Carué, al 900, funciona un merendero que brinda asistencia a familias y, teniendo en cuenta esta previsión de un invierno muy crudo, es que están lanzando una campaña de abrigo. En el sector conocido como Villa Caracol 2, en calle Fortín Carué, 950, funciona el merendero Corazón de León, un espacio que, gracias al trabajo voluntario, se brinda asistencia a más de 40 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ahora nos encontramos en una situación bastante complicada, en la cual hay familias que viven en rancho. La leña, lamentablemente, se humedece por la lluvia. Los ranchos no llegan a calentarse por falta de leña, por los recursos en los que viven. Nada, tratamos de nosotros, de nuestro humilde lugar, asistirlos con alimentos y, cuando llegan donaciones de comida o donaciones de ropa, tratamos de hacer roperitos para que puedan llevarse y tener abrigo. El escenario se recrudece con el aislamiento social preventivo y obligatorio, que ha afectado en forma directa la economía de las familias y la posibilidad de buscar alternativas para generar el sustento necesario para vivir. Es difícil trabajar en el marco de la cuarentena porque no sabemos cómo es que viene la otra persona en el núcleo de gente en sí que se rodea. No está en aislamiento, no poder acercarnos a las personas, tenemos que estar dándoselas alejadamente. No nos ha pasado igualmente en esta situación, pero tratamos de tomar la precaución más necesaria. Actualmente, las voluntarias aseguran que las donaciones no son suficientes y que el invierno puede significar el padecimiento de quienes no tienen más opción que adaptarse a condiciones extremas de vida. Algunas madres me han comentado de la situación en la que viven con sus hijos, de tener que dormir en la misma cama con sus hijos por no tener frazadas o porque viven dentro de un rancho y las chapas transpiran y las goteras caen y no llega el otro día a secarse o porque llueve o porque el día está feo. Y nada, lamentablemente a veces los recursos son pocos para esas familias. Así que nada, nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos en ayudar a lo que más podemos. Sensibles a esta realidad, desde el merendero Corazón de León se lanzó una nueva campaña que esperan tenga eco en toda la comunidad para dar respuesta no solo a las necesidades de todas las generaciones afectadas, sino también proyectarse a un evento que es esperado durante todo el año. Ahora estamos en la campaña de tratar de juntar ropa de abrigo para la gente que lo necesita, lo que es buzo, camperas, medias, bufanda y también salamandras, estufas eléctricas, leña, que hay mucha gente que necesita leña que no tiene para comprar y tienen que andar rompiendo pales, que es la verdad. Y ya que estamos en esto, bueno, como dijo mi compañera también, para el que quiera sumar cosas para el Día del Niño, también estamos recibiendo para empezar a organizarnos y poder armar algo especial para los chicos. Ya sabemos que no va a ser como los de otro año, pero puede llegar a ser mucho mejor que los que pasó. Bueno, allí entonces la invitación para que todos formemos parte de este trabajo fundamental y tan necesario en esta época de frío. Ya saben, abrigo, zapatillas, calzado, para todas las generaciones y además también mantas, estufas, lo pueden hacer. Vamos a repasarle el contacto vía WhatsApp 291-443-9102 y para llamadas telefónicas 291-566-1706. Muy bien, gracias Sole. Gracias.